Está muy bien, está bonito, hay varias movilidades muy hermosas. Sí, estamos en eso, hay buenos precios. La cosa muy interesante y lo que me llama la atención es que mucha gente accediendo a los créditos para poder crear un vehículo. Creo que de tipo de feria a uno le permiten saber los precios y la facilidad para sacar un préstamo. La verdad, muy interesante, hay variedad de vehículos, de firmas importadoras de vehículos. Ya hice dos precompras ya. Ya hice dos precompras, ¿a qué tal le pareció? La facilidad está muy buena, hice uno con Chery y otro con Great Wall. Queda, mire, asombrada, yo creo que otra persona que no, este se queda loco, uno si trae un millón se lo compra todo, se lo lleva todo. Hay varias variedades de vehículos, atractivas ofertas, intereses bancarios muy atractivos. La gente también se ha aglutado. Sí, sí, realmente es muy buena la participación de la gente en esta iniciativa empresarial. El tema, creo, del tema de los bancos, hay bastante flexibilidad, entonces por ahí uno puede engancharnos con un vehículo. ¿Ya pudo observar algún vehículo, tal vez hay una intención de compra de vehículos? Sí, no, hay unos, estamos tal vez con los Volkswagen, unas camionetas, las más pequeñitas.